¡Hola Men! Bienvenidos a Dorian Fashion El video que les traigo el día de hoy es de cómo combinar botines chelsea para hombre Espero les agrade Primero quiero agradecer a todos por seguir en mi canal Y revisando mis comentarios me encuentro con William Que Sabor Que me dice que quiere ver un video de algunos tips con botas chelsea Aquí algunos estilos Hay muchas prendas, calzados y complementos que nunca deberían faltar en el armario de cualquier hombre Como es la cazadora de cuero, la camisa de cuadros, las camisetas blancas de algodón Y por supuesto los botines chelsea para hombre Las botas chelsea se han convertido en un artículo muy buscado por hombres de todas las edades y estilos Desde aquel que escoge un look elegante al hipster o al más urbano Las botas chelsea también conocidas como las botas con goma elásticas a los lados Son un clásico que pusieron de moda los Beatles Y fue un calzado muy usado para los más modernos y glamurosos de la época Por estas épocas volvemos a verlos en tendencia ¿Por qué motivo? Son una de las botas muy versátiles que quedan bien siempre, en cualquier ocasión y con cualquier prenda Las botas chelsea quedan ideales tanto por fuera del pantalón como por dentro Pero el ser un calzado tan elegante y estiloso merece la pena lucirlo Los botines son adecuados tanto para looks de diario como para outfits formales Teniendo en cuenta que no se trate de una boda o una celebración de importancia Los botines quedan súper bien con todo tipo de prendas Siempre y cuando el color de estos combine a la perfección con el resto del look que lleves Este tipo de calzado es una opción muy buena en otoño como en invierno Pues son perfectos para llevarlos con un abrigo elegante en invierno O una cazadora de cuero o unos blazers de paño en otoño Con unos vaqueros rotos, una camiseta blanca de algodón y una chaqueta de cuero Puedes conseguir un estilo muy moderno y si aprieta el frío Llévalos con una camisa de cuadros, el estampado de la temporada Si eres un poco más formal, con un toque de chic y elegancia Opta por unos botines chelsea de cuero o piel negros y combínalos con pantalones de vestir Si tiene un total look mucho mejor, que sea negro Muy estiloso y elegante, ideal para los duros días de invierno Sin embargo, si eres una persona a la que le gustan los looks informales Lo mejor es que te destaques por los botines marrones Este tipo de botines se distinguen por su elegancia y estilo Y si eres un amante de la moda, lleva tus botines con un bolso grande en el mismo color Y un sombrero o un gorro Para un modelo clásico puedes encontrar algunas variantes Con la puntera más acentuada, con los elásticos más anchos o más estrechos Que sean de cuero o de polipiel, en colores y estampados atrevidos Una gran variedad de entre lo que queda para elegir Los pantalones de cuadros están de moda Si quieres un estilo muy cool Y no solo para las mujeres, sino también para los hombres Y por qué les cuento esto Porque uno de los calzados que más combinan con este tipo de botines Son estos pantalones Bueno caballeros, gracias por visitar mi canal Les cuento que los dueños de lo ajeno Se me habían robado este canal de Dorian Fashion Pero lo logré recuperar gracias a los asistentes de YouTube Bueno, espero continúen viendo mi canal nuevamente Estaré más activa en el canal Muchas gracias, suscríbanse, denle like y compartan Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!